quien para muchos es el mejor futbolista de la historia, el brasileño Pelé, le ha escrito una carta a Maradona en las redes sociales junto con unas fotos de ellos dos juntos, esto al cumplirse una semana de su desaparición. Un texto lleno de emoción en el que Pelé le dice, mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje, un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo y será la primera vez que levante el puño al aire en señal de triunfo en el campo sin celebrar un gol, será porque por fin podré abrazarte de nuevo, qué motivo.